163 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Estamos esperando que el Ministerio de Salud dé el informe para el día de hoy. ¿De cuántas personas se contagiaron y cuántas personas fallecieron el día de hoy, miércoles 10 de febrero de 2021? Bueno, usemos tapabocas para disminuir la velocidad a la pandemia. Definitivamente hoy no jugaron los muchachos aquí, los jóvenes, los adolescentes no entrenaron por la lluvia, porque la cancha está muy empangosa. Entonces no pueden jugar allí, realmente pues terminan lesionándose. Este es Sinoé, Sinoé, para donde entero, en el día número 163 del aislamiento selectivo acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Esperemos que sigan bajando los contagios y sobre todo los muertos. Aunque ayer se presentaron 258 fallecimientos, de todas maneras el promedio todavía está en 300 y tenemos que cuidarnos, debemos de usar el tapabocas para disminuir la velocidad a la pandemia. Este es Sinoé, Sinoé, TV para donde entero, en tiempo de pandemia, en el día número 163 de este aislamiento. En el día número 163 del toque de queda, que será hoy a partir de las 12 de la noche. 163 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Hoy miércoles 10 de febrero de 2021. El cable está operando normalmente, sigue brisando, la lluvia no es tan intensa, no hay truenos por el momento, escasamente por ahí suena, pero muy despacio, ya que el cable puede operar normalmente. 163 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Sinoé. Hoy miércoles 10 de febrero de 2021. 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 Hoy miércoles 10 de febrero de 2021.